¡Suscríbete al canal! 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 que muestra tres habilidades distintas durante este tráiler, las cuales son muy interesantes y por cierto este guante no parece ser el que estábamos viendo antes de las armaduras de Reina Bruja este quizás podría tratarse de un exótico, quizás de cualquier modo aquí podéis ver la aguja estéticamente la cual está genial y es muy distinta a las otras que hemos visto hasta ahora, se ve que esta es personalizada como veis es de daño de vacío y como habréis visto antes y es realmente increíble y sorprendente causa un amparo del alba, básicamente crea un amparo del alba ahí no sabemos si durará más o menos las diferencias que tendrá con un amparo del alba real pero si básicamente te ha disparado un pinche amparo del alba imagínate estar jugando con New Lights o Azulitos y dispararles un pinche amparo del alba no solo les estás haciendo terrible carry, sino que les has salvado la vida de una forma muy épica no sé en serio, es realmente increíble esta habilidad no sabemos lo que costará, quien sabe igual la aguja también consume parte de nuestra energía o probablemente consuma mucha munición son dudas que no hay que responder pero está muy curioso aquí vemos una aguja solar, al menos con una habilidad solar un poco distinta a la estética también y como veis lo que hace esto es disparar un pozo curativo es como la granada solar del hechicero que una vez la cargas de atrás al suelo pues lanza esta especie de pozo que cura aunque en este caso parece tener algún otro tipo de función veis que tiene una especie de... similar al alma de arco pero en este caso parece otro tipo de alma quizás un alma benevolente que vaya curando constantemente a los aliados que tenga cerca es posible que esa sea su función y finalmente tenemos la versión eléctrica que como veis dispara al suelo y lanza esas oleadas de rayos hacia los enemigos que 100% va a cundir mucho, sobre todo en este encuentro en el que ves, o sea, ahí cunde mucho y en el pvp me pregunto que tal irán las gujas, vale, y a ver que tal la munición porque en principio son energéticas, sabes de cualquier modo aquí finalmente vemos los tres nuevos exóticos de armadura vemos el casco de titán que es increíble o sea, como os digo no tenemos mejor detalle ahora mismo, vale, porque son anuncios de AdSense vale, y es que además lo más probable es que los veamos en redes sociales dudo que los terminemos ver con mucha mejor calidad de cualquier modo os los mostraré si es así y lo que sí podemos destacar además de este casco exótico de titán no sabemos lo que hace por eso es estos guantes de aquí del cazador que 100% tiene toda la pinta de tratarse de exóticos y en cuanto al hechicero también diría que trae unos guantes exóticos al ser más oscuros no terminan de verse tanto pero podéis ver esto que sobresale de aquí esto, si no me equivoco, también forma parte de la armadura o no, en ese caso quizás será parte de lo que hay detrás pero sí, o sea, esto me hace pensar que es exótico entre otros detalles y el hecho de que no es el de parte del set que está llevando de armadura no es el que hemos visto antes así que es muy curioso eso y bueno, finalmente aquí tenemos este encontronazo con Sabazon como veis le dispara a uno de esos pinches gusanos por ahí y no terminamos de ver exactamente qué hace y bueno, en el caso de ser como los nanobots pues quién sabe, porque si lo tiras directamente pues probablemente explote directamente también pero sí es muy curioso todo lo que había que realizar en estos 15 segundos decirme si me ha podido saltar cualquier cosa pero bueno, por ahora hemos pasado por todos los exóticos las armaduras exóticas que hemos podido ver el detalle ese de que probablemente el primer arma se obtenga a través del season pass del pase de temporada luego el subfusil sabemos que se obtendrá a través de la compra de la reina bruja bueno, no sabemos si habrá otra forma pero sí suponemos que requerirá el DLC 100% y luego puede que el lanzagranadas ese sea otro exótico de la reina bruja o incluso del pase eso nos faltaría confirmarlo de hecho no ponía lo de requerir el pase así que casi me inclinaría más a que es de la reina bruja y luego tenemos las gujas que eso sí, 100% es de la reina bruja no sabemos si habrá alguna versión gratuita pero eso es lo que sabemos por ahora dicho eso, como os digo, si os he podido saltar cualquier cosa me lo decís lo dudo, ¿no? porque lo vamos a analizar todo pero cualquier cosa me lo decís en los comentarios y como no, os mantendré informados por ahora, espero que os haya gustado el vídeo bendiciones decidle a vuestra madre que la queréis tened un buen día, una mejor semana suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!